¡Suscríbete al canal! En el año 2018 se complementaron con la alegría y el dinamismo que mostraron los invitados a la fiesta latina más emblemática en los Estados Unidos, donde Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, brilló con luz propia. ¡Suscríbete al canal! Para la misión encomendada desde Nicaragua, que tuvo como punto de partida el Camerino de los Estefan. Ellos conformaron uno de los ejes temáticos durante la gala, ya que por 30 años ininterrumpidos han colaborado en la materialización de los procesos que requiere la formalización de una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Trabajar menos y evolucionar más, y eso es lo que estoy tratando de hacer. No, pero si vienen muchas películas, muchas series televisivas que se producen en su momento, en un nuevo disco de Gloria, en un nuevo disco del Polo, que acaban cruces también. Pero el propósito mío, lo que me queda en mi vida, quiero dedicárselo a los latinos. Creo que los latinos se movían en un momento muy difícil, y no hay que sentirse nunca de pena tener un apellido que sea hispano. Creo que es importante que se tiene orgulloso que es una gran contribución a Estados Unidos, y que vamos a seguir la nueva generación, sin embargo, el alcance de la magia que Gloria y Emilio crean en el estudio de grabación, no es únicamente compatible con la vieja escuela de la región latinoamericana, los valores millenial, residentes en el viejo continente, también experimentan los beneficios del llamado rey Midas de la música latina. Vamos a hacer este homenaje a dos grandes de la música latina, a la reina que abrió la puerta de la música latina a todo el mundo, y llegó hasta Italia. Entonces es un gran honor para nosotros de estar aquí, estamos muy emocionados, y esperamos que le va a gustar a la gente. La identidad secreta que mantuvimos en el ensayo final, cuando faltaban pocas horas, rumbo al show oficial, nos permitió comprobar el valor que tiene la planificación, cuando se trata de obtener resultados fantásticos. ¡Suscríbete! 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 Cinco años debieron transcurrir para que Wisin y Yandel volvieran a juntarse como dúo extraterrestre del movimiento urbano. Pero la espera valió la pena, ya que el flow boricua incendió la pantalla chica. Te unís a Yandel, te vimos espectacular en dos motocicletas y muchas flamas Estamos tratando de hacer cosas grandes, yo creo que el público se lo merece Así que bien pendiente y gracias por la oportunidad siempre Como era de esperarse, la mujer de fuego justificó sobre el escenario el título que posee en Premio Lo Nuestro Máxima ganadora de la codiciada estatuilla Ahora ya entendemos la razón de su apresurado desfile por la alfombra magenta Debía estar en tiempo y forma al momento de cederle su merecido espacio a dos representantes del empoderamiento femenino En el plano del entretenimiento mundial Siempre he sido admirada de su música, de su gran talento, de su voz Y el poder haber pasado una noche espectacular con ella, celebrar un homenaje para su gran carrera Ha sido muy bonito y estoy muy adecuada de poder haberlo hecho Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio ¿Cómo dice? Y va a soñar de tu inconsciencia y de esta forma tan absurda De ver a diario como enchazas a la basura Natalia, un saludo para Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Hola mis amigos de Voz TV, soy Natalia Jiménez y les mando muchos besos a todos mis amigos de Nicaragua La italiana Laura Pausini demostró con sus múltiples facetas en la ceremonia el significado del término diva Pues consciente de su fama y talento, conservó su humildad frente al ente farandulero de OU El premio nuestro es el premio principal, el primerísimo que le ha dado luz a la música latina Y que representa toda América Latina Y no solamente porque, pues no desde hace 30 años, pero después de algunos años llegué también Y Gale también, como revelación del año Y entonces desde Italia también Es un premio que abre muchísimo las puertas a las personas que aman la música latina De todos los estilos que esta música tiene No solamente las baladas, pero esta vez hemos escuchado mucho urbano, mucho reggaetón, el trap Pero también hay origen mexicano, hay muchos estilos interesantes para escuchar la salsa Silvestre Dangón en nombre de Colombia Un miembro de la extinta agrupación Song by Four, Angel López El grupo Intocable, entre otros, fueron parte de los famosos Que además de lucirse en tarima, decidieron compartir un encuentro especial Con los medios de comunicación reunidos en el cuarto de prensa